Música Bueno, yo soy vendedora ambulante, trabajo con poco dinero y como estas cosas nunca se han, le han dado oportunidad a una gente pues de que se desarrolle de diferente manera, verdad pero pues si nosotros quisiéramos que hubiera otras oportunidades no por nosotros porque ya estamos con los años ya, verdad pero para la nueva generación que hay, sí bueno, yo quisiera que llegara alguien al poder pero de que no se dieran estas cosas que se están dando ahorita pues de que tantas cosas que se han visto pues en esas cosas de la corrupción quisiéramos que nosotros aquí en este país hubiera alguien que sí en verdad trabajara honestamente y que le diera la oportunidad a toda la gente pues no de mantenerla sino que le diera oportunidad de trabajar a como sea la capacidad de la persona pues yo quisiera de que todo hiciera con la voluntad de Dios y a la vez que le diera la oportunidad más a la gente joven pues que si dependiendo de cómo se desarrolla la persona sea en partes como digamos un lugar, un puesto pues como le quería decir, un puesto pues que se desarrolle bien que no hagan cosas dudosas, que trabajen bien con las manos de Dios y con la fe que vamos a salir adelante bueno, yo digo que así pues todos, media vez que podamos votar pues vamos a votar pues por prohibir que es nuestro país pues sí, porque imagínense de que si todos ponemos un poquito de nuestra parte mire, fíjense que yo vengo de este Chalatenango de allá vengo a vender entonces porque allá no hay donde trabajar y el trabajo solamente es la hamaca y la hamaca, el que puede hacer hamaca puede trabajar y el que no, no entonces ahí lo que nos toca es vaya, por lo menos yo rebuscarme aquí porque ahorita a mi edad no puedo agarrar una cuma y trabajar ahí que tengo que rebuscarme lo más suave que pueda bueno, de las elecciones entonces ahí estamos pendientes porque vamos a ver cómo está la cosa porque ahorita pues el presidente se ha portado bien con nosotros, con todos y así pues en esa forma estamos nosotros con él agradecidos bueno, mire, las acciones que estamos viendo siendo más así es que vamos viendo la que buscando un bienestar para el pueblo salvadoreño pero de verdadero bienestar, me entiendes porque los pícaros de la derecha anteriormente decían bienestar para todos pero solamente para una parte de corruptos nomás, me entiendes y lo que queremos es saber que el pueblo este, levante la frente y diga no a tanta corrupción ya y porque buscamos un, debe de estar para todos pero que de verdad haya trabajo mi trabajo ahorita es comerciante, como pueden ver ando vendiendo lo que es calzoneta tengo ya como más de 6 años de vender calzoneta en lo que es la capital de todo de aquí de San Salvador ese es mi trabajo vendedor a la verdad pues en este tiempo electoral que estamos viendo pues estamos viendo que no es igual como los otros tiempos de campaña electoral el cual muchos apoyaban a los otros partidos y hoy se está viendo que ya no se apoya a unos partidos tanto como el FMLN, el de Arena, PDC o PCN es por la razón pues de que estamos viendo que hay mucha ineptitud sobre ellos muchos robos, muchos, todos nos hemos dado cuenta ya pues de que en verdad pues tantos años de gobernación y solamente era nada más pantalla dichos y promesas y nunca cumplieron hoy estamos viendo que el nuevo gobierno que actualmente está, que es de nuevas ideas ha hecho, no ha hecho solamente promesas sino que también ha hecho grandes cosas porque nosotros las hemos visto no, yo creo que la mayoría de gente va a salir a votar porque si estamos viendo pues lo que es la asamblea actualmente está, definitivamente está mal y la gente no va a esperar pues que sea esta clase de gente gobernándonos si no es para el pueblo sino que es para ellos mismos va y usted sabe que el pueblo está pendiente de lo que pasa y estamos pendientes pues de que ellos no gobiernan para nosotros para nosotros el pueblo que andamos aquí ganándonos el pan diario de cada día sino que ellos están para ellos mismos, para beneficiarse ellos mismos, no nosotros y nos vemos en el próximo video